hola a todos amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en crackball y atención porque oficialmente está falleciendo el fútbol ya lo vieron en el título del vídeo vamos a estar analizando la nueva normativa anti dibu martínez esta normativa que ya está aprobada por la ifad y por la fifa para ser aplicada en donde básicamente limitan a los arqueros en las tandas de penales en los penales en general no vamos a ver todo esto detalle recordemos que durante la copa del mundo de catar 2022 bueno pues había mucha gente que se quejaba de los comportamientos del dibu martínez en las tandas de penales no mucha gente principalmente europeos no quiero generalizar pero principalmente esta gente hoy estaba en contra no los que estaban en contra de la selección argentina y de leónel messi este bueno pues criticaban que el libro distraje era que se pusiera a bailar que dijera para dónde tiraban tal tal que le hablara a los tiradores y al parecer la fifa ya les hizo caso amigos se va a estar limitando bastante en esta nueva normativa que ya se va a estar aplicando a partir de la siguiente temporada y como lo comento y lamentablemente esto esto cada vez termina con el fútbol como lo veníamos conociendo yo no sé qué sigue amigos que que este bueno que no se puedan celebrar los goles o no sé sinceramente no sé amigos este para mí está bastante bastante mal esta regla vamos a ver este en dónde se publicó y en qué consiste básicamente esta regla anti dibu martínez es básicamente esto no nos dice esto literalmente que en los penales el arquero deberá permanecer sobre la línea de meta entre los dos postes y frente al ejecutor hasta el golpeo del balón el arquero no se comportará de manera que distraiga de forma anti reglamentaria al ejecutor del tiro ah bueno pues los destrozó completamente el dibu martínez no sabemos que esto principalmente fue aplicado o está siendo aplicado porque porque mucha gente como digo se estuvo quejando durante la copa del mundo que el mejor atacador de penales del planeta tuviera estas tácticas no que mucha gente puede decir que es juego sucio sinceramente para mí no amigos es una carta que tienen los porteros a su favor juegan también con la presión del tirador ya se los dije a los porteros tienen prácticamente todo que perder es la manera más fácil de anotar un gol en la tanda de penales o el penal en general y este y bueno ahora ni siquiera los van a dejar moverse de la línea hoy tienen que estar justo frente al tirador o sea justo en medio ya ven que también había muchos arqueros que igual y no decían nada pero se ponían más del lado izquierdo o más del lado derecho se ponían a dar pasos por ahí para este pues distraer no para decir para dónde va a tirar el este el cobrador pero bueno lamentablemente esto ya no va a ser así este como les digo esto fue aprobado obviamente que va a ser aprobado por la fifa que es la máxima federación responsable no de este deporte amigos que creo que todos sabemos un poco de qué significa esto y también la ifab no que está así que no es tan conocida pero este pues lamentablemente es básicamente la federación que se encarga de hacer reglas para el fútbol entonces ahí lo tenemos somos la ifab gobernamos y desarrollamos las reglas del juego de fútbol la asociación sigue las noticias tal 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 básicamente no hay más amigos o sea si esta gente lo publica listo ya no hay nada más que hacer obviamente que se pueden ir para atrás se pueden echar para atrás y es que las reglas no son aplicadas de una correcta manera o si si bueno si no hay un consenso general pero es muy complicado no de hecho acá tenemos en wikipedia la international football association board este conocido en español formada por cuatro asociaciones del fútbol del reino unido y la fifa europeos este encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones fue fundada en 1886 en la ciudad de londres inglaterra goza también tiene bastante bastante tiempo y bueno acá tenemos la historia no por si la quieren leer este pero bueno lamentablemente esto va a ser así güey el divo martínez lo rompió completamente quiero que por favor me dejen en los comentarios qué opinan acerca de esta nueva normativa este ya se los dije no hace falta repetirlo güey yo estoy totalmente en contra y ya todo esto fue cobrando cada vez más y más desde la tanda de penales no recuerden en aquella copa américa 2021 que por fin rompe la sequía de la selección argentina que el divo martínez se comió a los jugadores colombianos atajó tres penales espectacular amigos este y a partir de ahí empezaron a tenerle este esta 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 manía no al divo martínez en general güey o sea la gente que no iba con leonel messi o con la selección argentina que eran bastantes este le empezaron a tener esta manía güey la copa del mundo fue prácticamente el antes y después y es una mierda amigos hay que decirlo así es una mierda como la nueva norma que quieren aplicar del offside para mí sinceramente a mí sinceramente tampoco me gusta o sea se supone que esto que estamos viendo en pantalla es estar habilitado amigos vean con la gran ventaja que ya parte el atacante no o sea yo sé que esto tal tal vez lo quieren hacer para favorecer a que haya más goles no sé amigos pero bueno yo siento que está está incluso puede ser todo lo contrario porque las defensas pues ya no van a jugar tan adelantados ya no van a proponer un fútbol de presión alta porque bueno en cualquier carrerita amigos este pues les van a ganar no porque si esto va a ser estar habilitado y que este se supone que tiene que ser más de un cuerpo no para que estén fuera de juego por favor o sea este estar bastante bastante ventaja no o sea esto se supone que se hizo para eliminar las polémicas por estos fueras de juego que son milimétricos que entiendo no que que a veces dices bueno qué ventaja puede sacar pero para mí un cuerpo completo este es bastante no bastante el defensor no sé o sea tendría que estar mínimo no sé 30 centímetros medio cuerpo como máximo no pero ya todo el cuerpo igual es otra regla que creo que no vamos a favorecer este pero bueno vamos a ver qué pasa con esta nueva normativa de los penales el divo martínez lo rompió completamente afortunadamente se pudieron llevar la copa del mundo el fútbol ganó se coronó el mejor jugador de la historia y el divo martínez los cayó prácticamente a todos gracias por llegar hasta el final les mando un gran saludo no olviden que también vamos a estar en vivo e indirecto en twitch en unas cuantas horas para que se den una vuelta y listo los veo justamente ahí en los comentarios que nos vemos en el próximo video